¡Vamos! 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 Voy a cortar el rollo, voy a cortar el rollo. Es que Bea se nos fue. Y Bea es la que canta bien aquí. Pero, espera, espera. Si ustedes al menos hacen una bulla de estas, pero... Una bulla que... Que se caiga el trailer esta abajo. A lo mejor Bea nos oye y vuelve. Vamos a ver. Espérame. ¡Una bulla fuerte! Lo debemos repetir, lo debemos repetir. Espera, espera. He visto, he visto, he visto. A menos gente haciendo más bulla. Vamos a repetir, vamos a repetir. ¡Una bulla fuerte! Vale, vale. Entonces, es que Bea esta... Es que Bea esta ya en el helicóptero de Última Llave. Todo el mundo quiera Bea por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. ¡Que bonito, ¡Que bonito! Esas que yo no les gusto, eh? Esas que quieran a Bea, es que yo no mono. Mira, mira. ¡Esos son unos héroes! ¡ESOS SON UNOS HÉROES! Señores. Además de dejar limpio el carnaval, que me voy a poner un poco aquí rollo padre pero hay que dejar limpio todo esto hay que dejarlo limpio porque esta es nuestra tierra y ahí está esa gente esa gente que está dejándose la vida ahí para apagar el incendio míralo, ahí va pues en su error vamos a pasárnoslo bien pero a pasárnoslo bien con buen rollo sin mal rollo o sea, con buen rollo, sin mal rollo vale, ¿ustedes quieren otra o qué? ¿ustedes quieren otra o qué? tengo un truco, tengo un truco vamos a hallar otra y se va a caer esto abajo pero la tenemos que cantar todo dale otra, otra noche, otra conmigo otra, otra noche ¡Oiga! ¡Van ahí! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! Dime que bailando te conocí cuéntate dile que esta noche te quieres ver cuéntate cuéntale cuéntale dile que esta noche tú me vas a ver cuéntale cuéntale que te conocí bailando cuéntale que si mejor querés cuéntale que te traigo loca cuéntale que no te quieres ver cuéntale que te conocí bailando cuéntale que si mejor querés cuéntale Que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver Otra, otra noche, ay que yo no te voy a saber Otra noche, otra noche, no te voy a poder Otra noche, otra noche, cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Oye, ¿han visto cómo ha pasado tanto el tiempo que ya hay un reggaetón clásico? Esto es reggaetón clásico, esto ya es para nosotros los viejos Y no sé si los jóvenes se saben de este tema Y no yo hablando ya, me salen canas cada vez que hablo ¿Los jóvenes se saben de este tema? No, esto es viejo ya Reggaetón clásico, imagínense dónde estamos Pero bueno, hablando de clásico Espérate, espérate, espérate Yo voy a venir muy arriba Ey, ey, ey Para, espera, espera ¿A dónde vamos nosotros sin habernos hecho una foto? A ver, me salió una rima ¡Hasta luego! A ver, importante para la foto Que no me dejen hueco, que se van para adelante porque me quedan feísimas en la foto Otra cosa importante Que sonrían como que se lo están pasando bien, ¿vale? Porque yo no sé, cuando se va a ver que estábamos todos cargados, ¿no? Digo yo Y otra cosa importante Bueno, vamos a colocarnos aquí, aquí, aquí Donde se van los monitores, ahí A ver, espera, espera, ¿dónde está el libro vio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo escucho Bueno, que se unen a la foto Mira, ahora, ahora, saca la foto de una que sale el libro vio ¡Arriba! ¡Otra! ¡Oh, salimos todos! Salen hasta los bomberos Oye, lo que estaba diciendo Adri Muchísimas gracias a toda la gente que está trabajando En extinguir este fuego Que parece que no nos quiere dejar el fuego Me cachis en la mar ¿Y saben qué influye mucho? Lo que estaba diciendo Bueno, me voy a poner en plan abuela ya No, me tiren basura Por favor Y menos cuando vayan al campo No sean geriondos Con J Geriondos, ¿vale? No cuesta nada llevarse una bolsita Y tirarlo a los contenedores No cuesta nada Así, pónchale Ahora sí Habla del clásico Vamos a ir a más clásico de la vida ¿Dónde están los rockeros hoy? Hay unos cuantos, ¿eh? Que saben que hay a menos Hay unos cuantos por ahí Pues yo tengo una propuesta Y es que nos lo pasemos bien ¿Ustedes se lo quieren pasar bien? Pero de verdad Vamos a ir Hoy me he levantado a mi salto mortal Luchado pa' tres huevos a mi salte Dando boltenetas he llegado al baño He luchado y he expirado el pie Dando boltenetas he llegado al baño Algo merece Hoy me he levantado al baño A ver, bien Es que bien también es un concepto muy abstracto Porque como dices tú, bien Yo para el carnaval de las palmas de la Canaria Esperaba más Mucho más El reggaetón viene ahora, usted no se preocupe Tiene toda la noche para el reggaetón A ver Lo intentamos de nuevo Porque a mí esto no me convenció Esto de bien, bien, bien No me convenció Vamos a darle otra vez Dale ahí Todo el mundo se merece una segunda oportunidad ¿Una segunda oportunidad? Venga, va Dale ahí Tú dale Yo creo que ahora va a ser mejor Dale ahí Algo me dice Hoy me va a dejar de morir Está mejor Yo reconozco Porque la gente de los lados se está sumando Que esa es la clave Porque la gente que está aquí está claro Que está dándolo todo Pero los de los lados están como Bueno, yo estoy, pero no estoy Ustedes también están ¿Vale? Así que todo el mundo a chillar A la tercera va la vencida Venga, dale Nos dejamos la garganta Dale, dale, nos dejamos la vida ya aquí Venga, dale Ahora sí Nos dejamos la garganta Algo me dice Esto sí que sí Voy a pasarme de morir Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrán contar contigo Porque voy a convertirme en un perro más La altura de mi misma Que no dormir sola Porque hoy De hoy no pasa Voy a pasarme Muy bien Hoy me he levantado Dando un santo local Me quita de pijamas Y me salgo a las manos Cuando voy Peretas he llegado al baño Dar los buenos días A mis padres y hermanos Muy bien Hoy no sé por qué Voy a pasarme Voy a pasarme Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Muy bien Muy bien Solo, solo Bajito, bajito Muy bien Voy a pasármelo Voy a pasármelo Voy a pasármelo Voy a pasármelo Salir del caso Con la sandiza foresta Voy a levantar Y me quita de velar El sol de la mañana Que brilla en mi cara Una visita fresca Me ayuda a despertar ¡Toril! Carnaval parece un amigo Hoy es mi día Y nadie me lo va a olvidar Los chicos de la esquina Miren, me voy a cambiar Yo sé con qué quieren Y se los voy a pedir Yo digo Salta Salta conmigo Digo Salta Salta conmigo Salta Salta conmigo Salta conmigo Salta conmigo Salta conmigo Salta conmigo Salta conmigo Salta Yo digo Salta Salta conmigo Yo digo Salta Salta conmigo Salta Salta conmigo Encuentro ¿Qué ha pasado? Gracias Bueno, seguimos de carnaval